¿Qué es el síntoma? El paciente dice, yo ando bárbaro, ando en bicicleta, no siento absolutamente nada. Vos le medís con el Doppler común y le encontrás que tiene una estenosis que para vos es severa. Y hoy la nueva tecnología, que ya están saliendo muchos trabajos, vos le haces el strain y tiene un nivel de fibrosis y un strain bajo. Ese paciente lo tenés que mandar operar ahí. ¿Por qué? Porque si vos seís con el criterio que teníamos antes de que aparezcan los síntomas, probablemente... ¿El síntoma quizás sea la muerte súbita? No, no, o no. Le aparecen los síntomas, pero vos le haces un strain, tiene una fibrosis en el corazón con un strain bajo y eso es al que al cirujano después no le sale de la bomba, porque no tiene corazón para responder, entonces te adelantas a resolver el tema. Eso es el aporte de lo que es las nuevas tecnologías que hoy están inundando de trabajo científico y que nosotros lo vemos acá. Entonces, ¿es esperable o es practicable prevenir en cardiología el próximo programa? ¿Me lo contás? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!